Sí, sí, es un caralle, el galpón es de mi suegro, y como te decía anteriormente, se quemaron los tres autos de mi suegro, hay ocho o nueve autos, pero no explotó porque son los tres gasoleros, si hubiese sido Nastero o Agas, esto hubiese pasado cualquier cosa, se podían haber quemado hasta la casa de los vecinos. Me decía que, más allá de las pericias que se tienen que hacer, hay una puerta que parece estar palanqueada, como que quisieron entrar. Sí, sí, aparentemente, dijeron algunos de las personas acá, porque no nos dejan arrimar, pero se ve que la puerta estaba abierta y la palanquearon, y no sé qué pasó, si hubo un cortocircuito, si han querido sacar la batería del gasolero, o han querido hacer un daño y lo han prendido, la verdad no sabemos. Funciona como garage, simplemente para guardar autos, nada más. Sí, 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 como garage, para guardar autos, nada más. ¿Ninguna persona resultó lesionada, los bomberos vinieron rápido? Eso es lo principal, que ninguna persona resultó lesionada, como te dije, que es lo bueno de todo esto, y ningún vecino sufrió grandes quemaduras, ¿me entendés? Allá está el vecino que estamos viendo al lado, la pared medianera aparentemente se ve bien, y acá de este lado directamente ni tocó, porque se quemó de este lado. ¿Qué pudo haber pasado? Decíamos de la intención, ¿algún problema con alguien? No, 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 o no se descarta nada hasta el tiempo. No, 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 mi suegro no tiene problema con nadie, la verdad que no sabemos, como te dije, si entró alguien a robar, la puerta sí estaba abierta, estaba como palanqueada, pero bueno, no sabemos por qué, es que está todo quemado, nadie sabe hasta ahora, hasta que no estén las pericias de los bomberos. Gracias.